Aleluya, alguien puede gritar Gloria a Dios Aleluya, a su nombre mis hermanos Él es grande y Él es todopoderoso Amén, amén Él es maravilloso y Él es santo, a Él sea toda la gloria Un saludo en esta preciosa hora y gracias hermano A Pastor, a chicas, Pastor Felipe, el Señor le bendiga grandemente por pensar En un servidor para esta noche, traer a ustedes un poco de lo que el Señor nos ha dado En el nombre poderoso de Jesús y quiero decirles que me siento, Gloria a Dios Agraciado de parte de Dios porque nos dan este privilegio, amén De poder compartir con ustedes la palabra del Señor, amén Algo que sí me tomó por sorpresa Y dije, bueno, Gloria a Dios, es que no hay hermanas Y no nos esperaba algo así De verdad, me venía preguntando el Pastor de Corpus Christi Y me acompaña esta noche y me decía Pastor, va a ser para todos Y yo, sí, siempre se hacen los eventos para toda la iglesia Y llego acá y me dice, no, es puro varón Y oiga lo que dije Puro varón Puro varón En el nombre precioso de Jesús Amén y amén Habla su Biblia Proverbios capítulo 20 versículo 6 Mientras saludo a nuestro vicepresidente y nuestro delegado en Distrito 12 Pastor Hurtado, a todos los pastores presentes Dios les bendiga, Gloria a Dios Me siento el más minúsculo, el más pequeño, el más diminuto, el más insignificante En medio de ustedes Amén Porque ustedes son algo especial Pero esperemos que el Señor haga algo en esta noche Amén Proverbios capítulo 20 versículo 6 Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad Pero hombre de verdad ¿Quién lo hallará? A su nombre, Gloria Tome usted su asiento diciendo Gloria a Dios Pero no me deje predicar solo Se lo pido en el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Amén Estamos de acuerdo hermanos A su nombre, Gloria Sé que viene otra predicación Pero yo quiero en esta noche tomar estos minutos En esta tarde para compartir con ustedes algo Que el Señor ha puesto en mi corazón Me encantó el título que tomaron para esta campaña Dios bendiga a los que organizaron esto Al Pastor Felipe Amén A todos los que están detrás de este magno evento Me gusta el título Se busca un hombre Y quiero antes de poder desarrollar el tema Yo quiero decirles algo extra Que estuvo en mi pensamiento Me hice una pregunta a mi mismo Cuando recibí el tema de esta conferencia Amén De esta campaña de varones Se busca un hombre Y me hice una pregunta Bueno Me pregunté Y traté de darme respuestas a mi mismo Y yo dije ¿Por qué a veces? Yo no sé cuántos se identifiquen en esta noche con esto Con esta pregunta Pero me preguntaba a mi mismo ¿Por qué hay ocasiones o hay veces Cuando busco algo Y no lo encuentro? Y cuando dejo de buscarlo Lo encuentro ¿Alguien le ha pasado esto? A todos nos ha pasado que De pronto usted está busque y busque algo Y no lo encuentra Pero cuando deja de buscarlo Lo encuentra Y uno dice ¿Pero cómo? ¿Por qué es esto? Yo no sé si usted tenga una respuesta Pero yo le voy a dar a usted La respuesta científica A esa cosa que nos sucede a nosotros No sé cómo calificarla Pero a ese acontecimiento La respuesta a esa pregunta ¿Por qué a veces usted busca algo Y no lo encuentra? Y de pronto lo encuentra Cuando no lo está buscando La respuesta científica es la siguiente Hay dos modos cerebrales Que alternan en nuestro cerebro Lógicamente El modo foco Y el modo difuso O neutro El modo foco Es en el que su atención Se concentra en una sola cosa En una sola tarea O en un solo punto Y el modo difuso Es cuando su cerebro Se concentra En nada en especial E integra varias áreas Al mismo tiempo Se lo voy a decir esto De otra manera Cuando usted está buscando algo Con mucha efusividad O con mucha actividad Cuando usted está buscando Usted se enfoca Solamente en lo que usted está buscando Ese es el modo foco O sea solamente está buscando El detalle Que usted está Que usted necesita O que usted busca Pero usted no puede ver Todo lo demás Que está alrededor de aquello Cuando usted deja de buscarlo Es cuando usted deja El modo foco En el que se enfoca Nada más en algo Y entra usted Al modo difuso O neutro Que es cuando usted empieza A ver todo lo que está Ase alrededor Y es justamente Cuando usted encuentra Aquello que buscaba Pero que no encontraba Esa es la razón científica Por la cual usted a veces Busca algo Y no la encuentra Y deja de buscarlo Y entonces lo encuentra Porque el cerebro Trabaja en dos formas Diferentes Ahora esto se aplica De la siguiente manera En ocasiones A nuestras vidas Nosotros también hermanos Hay ocasiones En que hay personas Que se han molestado Porque les pasamos enfrente Y no los saludamos Y de pronto Usted le reclaman Hermano me pasó enfrente Y no me saludó Y usted dice Disculpe No lo vi En efecto No lo vio Y le pasó enfrente La razón Es que usted No estaba enfocada En esa persona Su foco Estaba en otro En otro punto Eso es lo que a veces Sucede Y hay ocasiones En que usted dice Hermano disculpe Hermana disculpe Realmente No le vi Entonces es la forma En como trabaja Nuestro cerebro De dos De dos distintas maneras Ahora Le quiero dar esto Para poder Ahora si entrar En el mensaje Aunque Dios No es así Como nosotros De que Dios Pierda las cosas Y luego No se acuerde O no sepa Donde está Él esta noche Está buscando A un hombre Que haga algo especial Con él Y en su vida Su nombre Gloria Lo que le quiero Decir en esta noche Es que No estás Fuera del foco De Dios No estás En ninguna parte Estás perdido Pero Dios Te está buscando ¿Por qué? Porque Dios Quiere hacer algo Grande en su vida En mi vida Y en la vida De todos nosotros Dios está Enfocado Sobre usted Y sobre mí De tal manera Que Dios Esta campaña Ha estado Descendiendo Cada noche ¿Para qué? Para entresacar De nosotros Las cosas buenas Que Dios Ha puesto Y ha hecho En nuestras vidas Aquí hay hombres De valor Hombres De autoridad Hombres Que Dios Ha encontrado ¿Para qué? Para que su obra Siga adelante Alguien puede decir Gloria a Dios A su nombre Gloria Alguien alabe A Dios Esta noche Dígale al que Está a su lado Estás en la presencia De Dios Todopoderoso Has venido Esta noche Aquí Aquí Para que Para que Para que Obtengas un encuentro Con tu Dios 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 No nos ha perdido Dios Hermano No se ha olvidado De usted Y de mí Estás en su mente Estás en su pensamiento Algo grande Hay para usted Y para mí Esta campaña Estos días Y esta noche Alguien grita Gloria a Dios Él está buscando Aunque no nos ha perdido Pero nos está buscando Esta noche Alguien diga Aleluya Escuche Dios no es como nosotros Que pierda las cosas Pero con todo y eso Esa búsqueda Que Dios tiene Comenzó En el mismo momento En que el hombre Cayó Del estado de gracia Cuando el hombre Peca Y cae En una maldición Yo no sé Cuántos recuerdan Aquella pregunta Del Señor Cuando dijo ¿Dónde estás tú? A su nombre Gloria Esta noche Yo digo ¿Dónde estás tú? A su nombre Sea la alabanza A través De los siglos Esa búsqueda De Dios Ha existido No ha cesado No se ha terminado Dios sigue Buscando al hombre Dios creó A un hombre De verdad Y Dios Lo sigue Buscando Yo quiero Que usted Entienda Lo que estoy diciendo Hermano Dios no ha cesado De buscarnos A nosotros Los varones A nosotros Los caballeros Ha llegado Ha llegado El tiempo A su nombre Gloria De que se levante Este remanente De varones Con poder Y autoridad Y hagan verle Al mundo Que no fuimos Llamados varones No más Porque obra De la casualidad Hay un Dios Detrás de nosotros Que nos ha señalado Y nos ha dado Esa autoridad Y nos ha puesto Esa marca Ahora somos Algo especial Él busca Algo grande En tu vida Él cuando te creó Y te formó Y te puso En el vientre De tu madre Él depositó Algo grande Y precioso Y maravilloso Sobre usted No eres Sobra de la casualidad Hay un Dios Que pensó En cada detalle Que está en tu cuerpo Cada detalle Que está en tu mente Cada detalle Que está en tu ser Dios lo colocó allí Y dijo Este será Llamado varón Díganle Que está a su lado Eres varón Eres varón Y compórtate Como un varón Alguien puede decir Aleluya A su nombre Gloria Hay una anécdota Que tengo personal Por allí Que había un familiar De pronto a la medianoche A su nombre Gloria Alguien hermano Hizo ruidos En la parte exterior De la casa Y de pronto La esposa Le dice al marido Amor Alguien está fuera Alguien está fuera De la casa Algo está sucediendo Alguien se quiere meter A la casa Y el varón dijo Pues mujer Levántate Y ve a saber Quién es La Biblia dice Comportaos Varonilmente A su nombre Gloria Sabe una cosa Cuando el Señor Señaló Que usted y yo Íbamos a ser varones Él pensó Él pensó en lo mejor Él pensó en algo grande Él pensó en algo diferente Bien pudo haber dicho Que fueras mujer Pero no Él decidió Que fueras hombre Ahora esta noche hermano Tienes que gozarte Y deleitarte En el favor que Dios Ha depositado Sobre ti A través de los siglos La búsqueda de Dios Por un varón No se ha acabado Dios ha creado Un hombre de verdad Y lo sigue buscando A su nombre Gloria Él buscó A ese hombre En Sodoma Y Gomorra Para no destruirlas Pero no encontró Ninguno A su nombre Gloria Años después En Ezequiel Seguiría hablándonos De esa búsqueda En el contexto Que dio Origen Al cautiverio De Israel En el capítulo 22 y verso 30 Alabado sea El nombre de Jesús Dios buscó Un hombre Que hiciese vallado Y que se pusiera Delante de la brecha Para que no viniera El juicio divino Pero no lo halló A su nombre Gloria Que es lo que había Pasado entonces Donde estaba Ese hombre Cuando uno lee El libro de Ezequiel Capítulo 22 Pareciera tener Delante Las noticias Del periódico De cualquiera De las ciudades De nosotros En estos tiempos La vida realmente No vale nada Al parecer Valen más Los adornos Y los lujos De esta vida misma Al igual que Los tiempos previos A la destrucción Y a la deportación De Jerusalén Los profetas Describían Que el placer Sensual Era lo más Importante El estado De indolencia En que había Caído la sociedad Era un terreno Propicio Para una intervención Divina Por cuanto Dios No encontró Un hombre Que se parara En la brecha E intercediera Por el pueblo Pero quiso Quiero pensar algo Esta noche A su nombre Gloria Espero que no se me Quede sentado Jesús de la Gloria Porque me bajo Y no levanto Pero quiero pensar algo En esta noche A su nombre Gloria Que Dios Si tiene hombres En esta noche En este lugar Que puedan levantarse Y hacer brecha Hacer vallado Hacer algo diferente Yo quiero pensar Que ya podemos Empezar a salir De los tiempos De Ezequiel Y empezar a meternos En la misma presencia Del Dios Todopoderoso Es tiempo De que estos varones Sean los primeros En brincar Los primeros En danzar Los primeros En correr Los primeros En alabar Los primeros En orar Los primeros En ayunar Los primeros En buscar Su familia Los primeros En hacer Algo Digno Y algo Grande Y algo Diferente A su nombre Alguien que sienta Algo esta noche Denle una movidita Por ahí al body Denle una movidita Al body Si sientes algo Esta noche Si sientes algo En tu cuerpo Por favor Move your body Move your body Quiere que le predique En inglés Podemos hacerlo Bilingüe esta noche También Eso es lo bonito De estar en victoria Que llegamos a victoria Sin decir una palabra En inglés Y ahora Nos están decidiendo Predicar hasta en inglés Tú sientes algo Move your body Mueve tu body Esta noche Mueve tu cuerpo Alaba al que vive Por siempre Porque eres Varón Varón Yo no sé Yo no sé cuánto tiempo Tengas que Dios Te bautizó En el nombre De Jesucristo No sé qué tanto Hace atrás Que Dios Te bautizó Con el Espíritu Santo Pero si has sido Lleno del Espíritu Santo Yo quiero que hagas Algo extraordinario Esta noche No estamos haciendo Una campaña Para entretener gente No Estamos haciendo Una campaña Para que alguien Sienta el poder De la gloria De Dios En su vida Yo quiero pensar Que Dios Tiene a esos hombres Aquí esta noche Hablemos de aquellos Que temen Y aman A Dios de verdad Que funcionan Como un hombre De verdad Que asomen La responsabilidad Como un hombre De verdad Que piensan Como un hombre De verdad Que actúan Como un hombre De verdad Que trabajan Como un hombre De verdad Si usted Tiene estos requisitos Entonces usted Es ese hombre Que busca Dios Repito Usted es ese hombre Que está buscando Dios Usted es ese padre Que finalmente Dios busca Donde está Donde está ese hombre Donde encontrarlo A su nombre Gloria Yo quiero Yo quiero que veamos Dos o tres Ejemplos Alabados Sea el nombre De Jesús Y hablamos De un hombre Llamado Abraham Ese hombre Hermano Que Dios Está buscando Lo encontramos En aquellos Que ejercen La fe Como Abraham Quiero que ponga Atención A lo que voy a decir Tenía necesidad Abraham De dejar A su gente Por una simple Promesa Se mudaría Usted a un lugar Sin saber A dónde va A vivir Se dice Que el simple Hecho De que un hombre Dejara a sus parientes Y se fuera A vivir lejos Era de por sí Una terrible Desgracia Algunos Lo consideraban Incluso peor Que la misma Muerte Estudios Arqueológicos Han descubierto Que en Ur de los Caldeos La tierra Donde habitaba Abraham En su juventud Eran familias Ricas Y pudientes Con grandes E innumerables Habitaciones Pero que Impulsó A Abraham Dejar a su Gente Basado En una Simple Promesa Divina Amén Porque Él Es un Hombre De verdad Porque Sabe Por qué Porque Le creyó A Dios A su Hombre Gloria Aunque No sabía Donde Viva Él Le creyó A Dios Una de las Cosas Que impactarán Más La vida De nuestros Hijo Es cuando Ellos Vean A un Padre Que le Crea Dios Y que Le crea Sus Promesas Eso Hará De su Hijo Un Hijo Seguro Firme Y Listo Para Servir A Dios A su Nombre Gloria Yo dije A su Nombre Gloria Necesitamos Actuar En la Fe Necesitamos Tomarnos De la Promesa Del Señor Hay Promesas De Dios Que han Venido A su Vida Y a mi Vida Pero No se Ha cumplido Porque No la Hemos Creído Pero Dios Esta Noche Busca Ese Hombre Que Quiere Creer A las Promesas De Dios Que Quiere Creer A la Voz De Dios No Importa Que Tengas Que Dejar A su Nombre Gloria No importa Que Tengas Que Dejar Alabados El Nombre De Jesús Tienes Que Creer A sus Promesas Hace Muchos Años 1996 Alguien Me hizo Una Pregunta Y me Dijo Pastor Valencia Que Es Lo Que Está En Su Mente Que Piensa Hacer Usted De Aquí En Delante Y Recuerdo Que Le Dije A este Pastor Le Dije Pastor Voy A trabajar Un Año Ahorro 200 Dólares Por Semana Si Dios Me Lo Permite En Un Año Tengo 12 Mil En Dos Años 24 Mil En Dos Años Estoy En Mi País Me Voy A mi Ciudad Pongo Mi Negocio De Ahí Hago Una Casa Y Vivo Para Lo Que El Señor Me Quiera Dar Y Me Acuerdo Que Me Dijo Una ocasión Este Este Varón Me Dijo Dije No Dijo No Dijo Usted No Se Va De Aquí Si No Es Al Ministerio Espéreme Todavía No Acabo Luego Aplaude Me Dijo Usted No Se Va De Aquí Si No Es Al Ministerio Y Le Dije No Oh No Pastor No 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 Con Que Le Voy A Dar De Comer A Mis Hijos Y Me Acuerdo Que El Varón Le Dijo Oh Nunca Me Hubiera Dicho Eso Le Voy A Responder Con Que Dijo Joven Fui Y Envejecido Y No He Visto Justo Desamparado Ni Su Simiente Y Cuando Escuche Esa Palabra Dije Oh El Señor Ha Dado Una Promesa Esta Tarde Seis Meses Después Estábamos En el Ministerio Han Pasado 27 Años Y Dios No Me Ha Abandonado En el Ministerio Al Contrario He Tenido Más De Lo Que He Querido Porque Dios Busca A Un Hombre Que Crea A Las Promesas De Dios Es Probable Que Te Estés Deteniendo Esta Noche En Salir Al Ministerio Pero Es Probable Que No Has Creído A Las Promesas De Dios Yo Estaré Contigo Hasta El Fin Del Mundo Dios Dios Está Buscando A Sus Hombres Que Le Crean Al Señor Esos Hombres Hermano Que Amen A Dios Como David Que Tengan Un Corazón Conforme Al Corazón De Dios Que Cualidades Tuvo David Para Ser Calificado De Esa Manera Sobre Todo Cuando Su Hida Estuvo Llena De 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 Por Que No Se Dijo Eso De Un José O De Un Daniel Quienes Con Sus Modelos De Pureza Podían Haber Encarnado Mejor Esa Calificación Acaso No Fue David Un Hombre Que Reveló Ese Lado Oscuro De La Naturaleza Humana Cometiendo Dos Pecados Para Los Cuales No Había Ningún Sacrificio Que Lo Perdonara Entonces ¿Por qué Dios Descubrió El Corazón De Este Hombre Que Era Parecido Al Suyo Cuáles Fueron Las Características Que Lo Calificaron Para Ese Reconocimiento Cuáles Y Sabe Cuál Era La Característica Grande Que Había En David A Su Nombre Gloria Que Desde Su Juventud Comenzó A Amar A Dios Y A Confiar En Él Lo Voy a Decir Otra Vez Desde Su Juventud Comenzó A Amar A Dios Y Y Confiar En Él Él Mismo Mire El Mismo David Nos Lo Va A Decir Siendo Pastor Se Enfrentó A Leones Y A Osos Y Los Venció Solo Alguien Que Tenga Una Relación Especial Con Dios Pudo Vencer A Esas Fieras Del Campo Lo Fue Porque Mientras Los Hombres Escogieron A Saúl Como Su Rey Dios Lo Escogió A Él Como Sungido Lo Fue Al Demostrar Su Gran Valor Y Derrotar Al Gigante Que Desafió A Los Ejércitos De Israel Venciéndolo En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Nada Es Imposible Para Un Corazón Que Ama A Dios Nada Es Imposible Para Alguien Que Ha Derramado Su Alma Delante De La Presencia De Dios El Amor Que Que El Hijo También Tenga Por Nuestro Señor Jesucristo A Su Nombre Gloria A Su Nombre Se Alabanza Sabe A Que Necesitamos Esta Noche Hombres Que En Esta Hora Quieran Tener Un Corazón Que A Dios Por Sobre Todas Las Cosas Hay Ocas En Que Los Jóvenes Me Dicen Pastor Usted Aguanta Voy a Decir Mi Edad Pero No Se Le Digan A Nadie Usted Aguanta Porque Tiene 50 Años Nos Estamos Jóvenes Y Tenemos Muchas Tentaciones Y A veces Las Tentaciones Nos Limitan Nos Derriban Nos Hacen Fleacar Pero Usted Como Ya Está Viejo Sabe Cómo Le digo A los Jóvenes Le Digo No Siempre He Sido Viejo Tuve 18 Años Un Día Y Me Bauticé En Nombre De Jesucristo Y Desde Los 18 Años Aquí Estoy Porque Una Persona Un Joven Que Es A Es A Dios Con Todo Su Corazón Dios Nunca Lo Va A Dejar Avergonzado Dios Dios Siempre Estará En Su Camino Siempre Irá Con Él Mano A Mano No Me Digan Que Solo Los Viejos Podemos Servir A Dios No La Juventud También Puede Ser Una Juventud Varonil Vigorosa Fuerte Activa Dominante Que Domine El Mundo Dormine Las Cosas Que Están Rodeándole Todo El Tiempo Esta Tarde Dios Necesita Y Busca Ese Hombre Que Quiera Tener El Corazón De Acuerdo A Él Esta Noche Termino Con El Último El Último De Los Varones Que Quiero Mencionar Y Usted Se Va A Quedar Un Poquito Extraño Y Es Probable Que Me De Crédito Hablamos De Abraham Hombres De Fe Hablamos De David Hombres Hechos Al Corazón De Dios Pero Hoy Voy A Hablar De Un Hombre Ese Hombre Que Obedeció A Dios No Importándole La Reputación No No Digo Que No Busque Bien Su Testimonio No Lo Cubra No 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 Pero Escucha Esto Quiero Hablarle De Un Hombre Llamado José Se Ha Hablado Mucho De María De La Devoción A María La Han Hecho Tan Devota Que La Han Llevado Hasta La Categoría De La Inmaculada La Reina Del Cielo Uno Se Fueron Más Alto Y La Pusieron La Madre De Dios Cosa Que No Compartimos Otro Le Han Puesto La La Eterna Intercesora Y Algunos Títulos Más Pero Rara Vez Oímos Hablar De José El Esposo De Ella Del Cual No Se Habla Mucho ¿Alguna ¿Alguna Vez Oído Un Mensaje Que Se Hable De José El Esposo De María Que Se Predique De Esto Si Lo He Escuchado Que Bueno Pero Yo No He Escuchado Ha Oído Hablar Acerca De Esa Persona De Su Carácter José Es El Hombre Del Cual No Habla La Biblia No Dice Casi Nada Es Más No Hay Un Solo Texto Donde Él Haya Tenido Una Conversación Quizás Con Pero Fue Un Hombre Íntegro Escúcheme Fue Un Hombre Íntegro Y De Un Amor Profundo Por María Porque Cuando Supo Que Estaba Embarazada Y Quiso Dejarla Secretamente Dios No Se Lo Permitió Y Él Obedeció Y Desde Que Tuvo El Sueño Del Ángel Reveló La Obediencia Como Una De Sus Más Grandes Virtudes Cuando Él Despertó Del Sueño El Texto Dice Hizo Como El Ángel Del Señor Le Había Mandado Y Recibió A Su Mujer No Muchos Hacemos Lo Que Dios Nos Ordena Amén No Somos A Dados Tanto A La Obediencia Esa 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 Incluyendo La Muerte En La Cruz Del Carvario Pero Hay Algo Que No Se Padre Terrenal También Obediente Y De Él Tuvo Que Aprender No Solo El Oficio De Carpintero Sino En La Manera Como José Obedecía A Dios Jesús También Lo Aprendió De José A Su Nombre Gloria No Fue Extraño No Fue Extraño Que A Los 12 Años Se Nos Diga Que Estaba Sujeto A José Y A María Nosotros Hermanos Modelamos A Nuestros Hijos Nuestra Obediencia A Dios Hará Que Ellos Crean En Él Para Salvación Y Para Que Vivan Para Obedecerle También Cuando Ellos Tengan Su Propio Hogar A Su Nombre Sea La Gloria Dios Está Buscando A Un Hombre Que Pueda Orar Como Elía A Un Hombre Que Pueda Soportar Persecución Como Jeremía A Un Hombre Que Pueda Hacer Un Trabajo Personal Como Felipe A Un Hombre Que Obtenga El Pervor De Pablo A Un Hombre Que Pueda Venir Con El Mensaje Que Traíamos A Un Hombre Que Pueda Predicar Como Pedro Dios Está Buscando Un Hombre Que Pueda Reprender El He Venido A Predicar A Aquel Que Quería Que Dios Le Hablara Esta Noche Y Creo Que Dios Ha Hablado A Nuestras Vidas Alguien Puede Gritar Gloria a Dios Alguien Puede Exaltar El Nombre De Jesús Mis Hermanos Dios Es Grande Y Poderoso Él Está Buscando Un Hombre Esta Noche Él Busca Alguien De Usted Y De Mí Alguien Que Quiera Predicar Manos Para Predicar La Palabra Alguien Que Quiera Tomar A Su Familia Y Decir Síganme Porque Ustedes Y Yo Serviremos A Jehová Dios Está Buscando Un Hombre Que Quiera Creer A Las Promesas De Dios Un Hombre Que Su Corazón No Quiera Derramar En La Presencia Del Dios Todopoderoso Un Hombre Que Quiera Obedecer Los Mandatos Que Dios Le Conceda A su Nombre Gloria Si Usted Espera Que Le Haga El Llamado Ok Pero Yo Creo Que Dios Ya Te Ha Llamado A Ti Alguien Diga Gloria Dios Alguien Diga Gloria Dios Dios Está Buscando Esos Hombres Esta Noche A su Nombre Gloria Levanta Tus Manos Aleluya Y Dile Señor Gracias Porque Me has Traído Hasta Aquí Este Lugar Gracias Oh Dios Aleluya Porque Me has Traído Hasta Esta Noche A esta Noche Aquí Hasta Ese Lugar Hemos Venido A su Nombre Gloria Oh Señor A llenarnos De tu Gloria De tu Gracia De tu Presencia Donde Están Esos Varones Donde Estás Tú Donde Estás Tú Esta Noche Aleluya Aleluya Algo Puede Suceder En esta Tarde Aquí En este Lugar Algo Puede Suceder Aquí En este Lugar Algo Dios Está Haciendo En nuestras Vidas Deja Que Dios Trate Contigo Y Conmigo Esta Noche Aleluya Que Que Precioso Es Señor A su Nombre Gloria Dele Alabanzas Al que Vive Mientras Nuestros Músicos Nos Ministran Algo Esta Noche Algo Que Llegue Al corazón De Estos Varones Y Los Haga Rendirse En su Presencia